Superferretería 7 hermanos, venta de todo tipo de materiales de construcción como ser, cemento, varillas, madera, pulido, bloques, materiales PVC, alucín, canaletas, tablayeso, tornillos y clavos, también contamos con herramientas de trabajo del campo, albañilería, carpintería, nuevas y usadas de la marca Total, DeWalt, Maquita y muchas más, herramientas y accesorios para electricidad, pinturas, brochas, aceites y aditivos, como también accesorios para vehículos, motocicletas y bicicletas, todo a excelentes precios, visítenos en la residencial La Gran Villa, a 50 metros de la carretera CA5, a solo unos pasos del portón de acceso, o puede llamarnos a los teléfonos, 9517-4114, 9897-9026, con gusto le atenderemos, Superferretería 7 hermanos, la ferretería de tu confianza. Superferretería 7 hermanos, la ferretería de tu confianza.